De vuelta a las noches del fútbol, ya se está columpiando. Yasmín Sauceda, oiga, la entrevista con Pulido. ¿Qué nos puede adelantar? ¿Cómo nos puede adelantar un poquito de la entrevista con Pulido? Pues, quiero adelantar que te tiene un mensaje. ¿Me tiene un mensaje? Sí. ¿Hala Pulido? Así es, directamente. ¿Cómo cuánto dura la entrevista? ¿Qué platicó con él? Pues, platiqué muchas cosas. Dígame algo, dígame algo. Es que no se puede, no se puede. Mejor espérate, ya pronto vas a saber de qué estuvimos platicando. ¿Qué dijo Alan Pulido? ¿Qué fue lo que dijo? ¿Qué dijo Alan? ¿Qué mensaje tiene? Vamos porque nos tapa esta tela. Ahí estoy bien. ¿Qué nos tiene? Alan Pulido les dará consejos para conquistar a sus exparejas. Por favor, Alan, diles a todos cómo los conquistan. Vamos a ver, vamos a ver. Más adelante tenemos la entrevista. ¿Cómo conquistar a tu expareja? Que, por cierto, dejando de lado todo lo extracanchas, es una entrevista con uno de los mejores delanteros de la liga, Fernando. Sí, sí, es seleccionado nacional. Seleccionado nacional que se pierde por una lesión en la Copa Oro, pero que fue escogido como el mejor jugador de la final en la temporada pasada. No, es que escuché a uno. Ahorita es de los mejores delanteros del fútbol mexicano. No, 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 no empecemos. Seriedad, porque vamos a abordar como en las noches del fútbol, abordamos normalmente este tipo de entrevistas con seriedad, con objetividad. ¿Te parece? Sí, bueno, vamos a ver más de lo que dijo Alan Pulido. ¿Qué opinas que hay conductores que están pedaleando una bici que tú ya tuviste? Bueno, no, al final... ¡Ah! Lleva, llévame en tu bicicleta. 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 No sé, me acordé de esa canción. Hermano, ¿por qué preguntarme eso? Lleva, llévame en tu bicicleta. Los hermanos, saludos a los hermanos que nos están viendo. Saludos, saludos a Alan. Toda pedaleada, Alan. Vámonos con lo que en verdad hablamos.